Existe un lugar en Marte que podría permitirte volar si estás dentro de él, donde el ser humano, en caso de dominar esta región, podría llegar a romper sus límites. Sumida en las misteriosas tierras altas del sur de Marte, se encuentra el Asplenitea, una de las mayores cuencas de impacto del sistema solar. Con un diámetro colosal de 2.300 kilómetros y una profundidad que sobrepasa los 7 kilómetros. Esta vasta depresión de una antigüedad que se estima entre los 3.800 y 4.100 millones de años es un testimonio silencioso del violento impacto de un asteroide que transformó el paisaje marciano a sus alrededores. A lo largo de milenios, Elas ha sido esculpida por los poderosos vientos marcianos, el avance implacable del hielo y el agua y el ocasionar rugido de actividad volcánica, convirtiéndola en un archivo natural que guarda secretos del pasado remoto del planeta. Lo que hace a Elas Planitia particularmente fascinante para los exploradores y científicos no es solo su escala, sino las condiciones físicas que ofrece. Debido a su enorme profundidad, la presión atmosférica en el fondo de la cuenca es significativamente mayor que en otras partes de Marte, alcanzando niveles casi un 50% más altos. Para los futuros visitantes humanos, esta diferencia podría tener efectos sorprendentes. Por ejemplo, en un entorno de baja gravedad como Marte, donde el peso se reduce aproximadamente a un tercio del que experimentamos en la Tierra, la mayor presión atmosférica en Elas permitiría realizar hazañas físicas que desafían la imaginación. Es posible que, en este espacio, los humanos puedan saltar más alto, correr más rápido o incluso planear brevemente por el aire con la ayuda de un equipo adecuado. Aunque el vuelo humano aún estaría lejos de la realidad, sin ayuda tecnológica, la capacidad de moverse con más libertad que en otras zonas del planeta es un concepto intrigante y prácticamente un hecho en esta zona. Desde el fondo de Elas, cualquier explorador estaría caminando por una de las zonas más protegidas del planeta, relativamente hablando, ya que la mayor presión atmosférica también podría brindar una ligera protección contra la radiación cósmica que baña la superficie marciana. Esta combinación de mayor presión y menor gravedad no solo podría hacer que los visitantes se sientan más livianos, sino también permitirles trabajar con más eficiencia física. Un astronauta que se aventurase a Elas Planeta podría tener la inusual experiencia de cargar equipo pesado con menos esfuerzo y recorrer largas distancias sin agotarse con la rapidez que lo haría en otras regiones del planeta. Pero no todo es un beneficio en esta inmensa depresión. El fondo de la cuenca, aunque protegido por capas atmosféricas más gruesas, es una trampa para el polvo marciano. A menudo envuelta en una niebla de partículas finas, esta región es famosa por sus tormentas de polvo que pueden durar semanas o incluso meses. Tal fenómeno no solo oscurece la visibilidad, sino que puede dificultar las operaciones tecnológicas, al cubrir paneles solares y maquinaria vital. Sin embargo, en diciembre de 2013, la cámara estéreo de alta resolución de la sonda Mars Express de la ESA capturó una imagen fascinante del fondo de Elas, revelando dos cráteres de impacto que normalmente permanecen ocultos bajo las nubes de polvo. Esta imagen, tomada con una resolución espacial de 15 metros por píxel, nos muestra el paisaje bajo la cortina de polvo, destacando flujos de materia que discurren entre los cráteres como testigos de antiguos eventos geológicos. El mayor de estos cráteres tiene un diámetro de aproximadamente 25 kilómetros, y en su interior se puede ver un montículo redondeado que sugiere un pasado dinámico. La superficie circundante muestra patrones de erosión y depósitos que evidencian la actividad del viento y el desplazamiento de materia desde los bordes de la cuenca hacia su interior. Uno puede imaginarse parado en el borde de ese cráter, mirando el flujo de rocas y sedimentos que parecen haber sido arrastrados en un lento y paciente movimiento hacia el vacío del cráter, como si Marte, incluso en su quietud, nunca dejara de cambiar. Explorar el astronauta no solo sería un viaje hacia las entrañas de un mundo alienígena, sino también una expedición en el tiempo. Al caminar por su suelo polvoriento, uno estaría pisando capas geológicas que se remontan a las eras primordiales del sistema solar, cuando los planetas aún estaban en formación. Cada roca, cada grano de polvo, cuenta una historia de impactos, erupciones volcánicas y transformaciones climáticas que han moldeado Marte a lo largo de los milenios. Además de helas, Marte ofrece otros paisajes extremos que podrían permitir a los exploradores humanos realizar proezas extraordinarias. El Olympus Mons es uno de ellos, el volcán más alto del sistema solar, cuya cima se eleva a 22 kilómetros sobre la superficie marciana. La gravedad reducida y la dergada atmósfera podrían, en teoría, permitir saltos que cubrirían distancias inimaginables en la Tierra. En el Valle Marineris, una grieta gigantesca que recorre la superficie de como una cicatriz cósmica, la diferencia en presión y gravedad podrían también ofrecer oportunidades únicas para la exploración. En última instancia, Marte, con sus cuencas profundas, montañas titánicas y valles colosales, es un planeta de extremos. Cada una de sus regiones presenta desafíos únicos, pero también oportunidades para experimentar una sensación de livianidad y poder físico que solo un mundo con una gravedad reducida puede ofrecer. Para los primeros seres humanos en aventurarse en sus paisajes, Marte será tanto un reto como una oportunidad para redescubrir lo que significa ser ser humano en un planeta ajeno a la Tierra. Y es que, cuando se dice que un lugar tiene una diferente presión atmosférica, se refiere a que la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie varía en comparación con otros lugares. La presión atmosférica es la cantidad de fuerza que ejerce el peso de la atmósfera sobre una área limitada, y depende principalmente de dos factores, la altitud y la densidad de aire en ese lugar. La presión atmosférica afecta tanto los seres vivos como las máquinas que operan en un planeta. En la Tierra estamos acostumbrados a una presión atmosférica promedio, que es la muy conocida el nivel del mar, lo que nos permite respirar adecuadamente y vivir sin problemas. En Marte, la presión promedio es mucho más baja, pero en lugares como el astronauta podría ser suficiente para facilitar ciertas tareas. Algunas de estas tareas podrían ser la facilidad para respirar, el volar o moverse más eficientemente, y obviamente la protección adicional contra la radiación solar. En la Tierra, lugares con mayor altitud, como el monte Everest, tienen una presión atmosférica mucho más baja que al nivel del mar, lo que hace que respirar sea más difícil. Por eso, los montañistas necesitan oxígeno suplementario cuando ascienden a grandes alturas. De manera similar, en Marte, las zonas más profundas, como Elas, tienen una mayor presión, que podría ser las condiciones ligeramente más favorables para la vida y la exploración humana que en otras regiones del planeta. Si las formaciones de Elas Planitia están moldeadas por la acción de antiguos glaciares, y si aún persisten enormes capas de hielo bajo su superficie polvorienta, la posibilidad de que Marte albergue más secretos de los que imaginamos se vuelve tangible. En un entorno donde la presión atmosférica es un 89% mayor que en el resto del planeta, podríamos estar hablando de un lugar donde las leyes físicas se vuelven maleables y moldeables, brindando a los humanos que exploren sus tierras no solo la capacidad de moverse con más facilidad, sino tal vez hasta experimentar fenómenos que en la Tierra serían imposibles. ¿Podría la combinación de presión y gravedad reducida permitir a señas físicas increíbles, como saltos sobre humanos o una resistencia física inexplicable? Los secretos de Marte parecen esconder no solo evidencias del pasado, sino tal vez el despertar de poderes que desafíen lo que entendemos de la biología humana en la Tierra. ¿Y si en lugares como Elas se empezaran a forjar las primeras pruebas de que bajo las condiciones adecuadas el ser humano podría trascender sus límites y alcanzar lo que antes solo imaginábamos en la ciencia ficción? Eso te lo dejo a tu imaginación. Y solo el futuro en exploración espacial nos lo dirá. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle click a la campanita. Gracias y hasta la próxima.